Ah, pensar en ti me calienta la piel Tú siempre dulce como la miel Me subes al cielo y no quiero caer Esto es nuevo y por eso le temo Esto solo es un experimento No damos el control Solo un momento Esto solo es un experimento Sin explicación Seremos eternos Y pasan los días Y juntos andamos La ansiedad Me lleva de la mano No vivo aquí Vivo en mis ideas Apegos No quiero No quiero Esta vez Juntos Sin explicación Te quiero Te quiero Cuando yo quiera Te quiero Puertas afuera Esto solo es un experimento No damos el control Solo un momento Solo un momento Esto solo es un experimento Sin experimento Sin experimento Sin explicación Seremos eternos Te quiero Te quiero Te quiero Cuando yo quiera Te quiero Puertas afuera Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Gracias.